Y que tal gente de youtube que estamos con un nuevo video para el canal Obviamente y pues ahorita vamos a jugar unas cuantas partiditas en De Skywars, hace no, no, nunca les he subido de Skywars y pues dije pues Seria bueno que les traje una partidita de Skywars, vamos a ver si podemos ganar Espero que me deseen muchas tardes, ya saben que esta textura estará acá abajo en la descripción Para por si gustan descargársela, por si les gusta y pues nada, aún no saqué en primera persona Y me tocó el Classic Pit por hoy o no sé por cuánto tiempo, ahora esos kits Esos por ahí y pues vamos a ver como lo van en una partidita, espero que me den suerte Y pues y este me ha faltado bonito, pero me gusta más el de hielo, el de el que hay en nieve Me gusta más y pues vamos a ver si podemos ganarla Si he jugado Skywars pero no lo, no lo he subido al canal Eso es otra cosa El 9, 8, lo han mejorado eh porque la última vez que me metí no, no Lo han mejorado mucho el mapa lo, lo pusieron más mejor, lo mejoraron Y pues como pueden ver aquí me tocó el Classic Pit Vamos a poner esto Esto no lo necesito Vamos a ir por el otro cofre Rápidamente vamos a intentar ganar esta partida Ocupo esto, esto igual Hacha de hierro no, pero ya tengo la hacha de hierro y pues Quiero matar a ese vato que está allá arriba Vamos a ver si podemos ganar una mala jail Acá adentro que se me hace que haya un cofre Si, yo Estoy pensando mejor si, si no, mejor no Estoy pensando en se meterme ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Se miró un lagazo ese? No, no fue lagazo sino que fue un bujo Bujo Se me cayó porque luego me pasa a mí Y pues vamos, vamos a hacer eh Madera Para ir a por ese bajo Necesito ir con ese wey A ver, a lo mejor voy para el centro Espero que a ninguno le haya tocado No le haya tocado arco Porque me cagan los arcos Bueno, pues me gusta a mí cuando En el momento que me toca Pero pues ya saben Cómo hacemos Eh, se me hace que ese wey se cayó Vamos por aquí Yo creo que ahí llegamos A ver Vamos a mirar que hay un cofre Esto me va a ayudar mucho Y nadie me llegó chicos No sé Ay, que no hay Están golpeando Los Camperos ahí Ahí hay un wey Está esperando Vamos a ir Ahí hay un wey Vamos a intentar ir por él Vamos a intentar ir por él Oh fuck Pues a ver, a ver vamos a ver aqui no no puedo a ver le voy a hacer timo a ver si y luego lo voy a traicionar a ver vamos a charla típica cosa para ser tim y pues creo que no puedo hablar mucho porque estoy concentrado en este vato a ver que no viene que no viene por mi hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos ay no están haciendo tim ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues nada chicos, ya saben que si te gustó el video no olvides en dejar tu like Y comentar y suscribirte al canal si es la primera vez que miran mis videos Y pues nada chicos, nos vemos en un próximo video ¡Adiós!